sí compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a documentar nuestra oportunidad lo viene siendo la avenida francisco solano lópez en la ciudad de caracas venezuela recuerde que estamos haciendo una serie la cual llamamos este rodando en moto andando en moto entonces pasar un poquito de tráfico que hay aquí para quitar el centro de contadores si no me equivoco en mano derecha lamentablemente no pudimos documentar por las camionetas no sé si eso estaría ahorita funcionando tratar de sobrepasar este tráfico por aquí marcanos aquí porque hay una broma está yo siempre tiene una confusión con esta avenida recuerda que está en entre esta avenida que es la solano se le llama así la solano y la casa nova está lo que viene siendo el bulevar de plaza una grande bulevar de plaza venezuela chacadito entonces yo siempre que dicen caracas uno siempre cuando uno dice mira tal negocio tal cosa queda pero se queda donde en la solano o en la casa nueva cuál es en esta oportunidad vamos a documentar lo que es esta la solano arrancar aquí vamos a tratar de pasar estos carros aquí está el centro comercial chacadito central madirese centro comercial chacadito venían los zapatos tiendas de discos si continuamos aquí compañeros de caracas venezuela retomando otra vez los recorridos a las icónicas avenidas recuerden como siempre les he comentado son las avenidas donde yo pasé un tiempo tuve una novia trabaja de estudiar por el club porque son avenidas icónicas para mí entonces bueno vamos a estar pendiente aquí con lo que es el tráfico muchos negocios que han cerrado muchos negocios de igual forma que han abierto que han traído un nuevo aire aquí a lo que es la avenida una zona con bastantes restaurantes número no sé a qué altura está un local que viene una sola vez y bueno lo conocí por un panita un compañero del compañero perin el doctor berin vivimos en su oportunidad para acá este había movido para las mercedes un local que visitamos muchísimo en la avenida las mercedes por allá teatro bar y estamos con un panita bueno total que éramos puros varones y no sé qué pasó hubo como una medio diferencia y para que uno de los compañeros que está con nosotros se molestó con la chica de seguridad del restaurante del local de la disco del disco arte a probar se molestó y dijimos no vale vamos a otro lado tanto se no sabíamos a dónde ir y este panita berin una prima le dijo primo estoy aquí en caracas dónde estás tú tú y en un local aquí que se llama el maní es así que es pura salsa y que yo visité muchísimo tiempo el moulin rouge el molino rojo no sé si todo el mundo estaba en la misma onda de bailar disfrutar de bailar la música en vivo que era la salsa y aquí vamos a pasar por uno de los locales que yo visité muchísimo tiempo el moulin rouge el molino rojo no sé si todavía estará funcionando bastantes rumbitas que me vacile ahí guateques rumbas electrónicas bastante tiempo hace amiga mía bueno compañeros ya vamos a finalizar lo que viene siendo el recorrido a esta avenida la solano creo que se llama francisco solano lópez el nombre completo la avenida no sé si es un proceso no sé quién es la persona mano derecha ya al final la avenida libertadores lávila de fondos continuamos aquí molestancia la gente que pase ahí con cuidadito aquí está el sarao el saraíto sara otro local que yo bueno yo fui al almaní y el sarao era algo como más cifre un sarao que está en un centro comercial que se mueve yo campo y ahí me gustó muchísimo más el maní era como más donde robamos la gente era como más real el flow que se sentía en el local era como más más chévere pues según este según mi experiencia cada quien tendrá su su cuestión sus recuerdos quien haya visitado ese local en su momento quien le gustaba la salsa bueno era un una referencia una referencia obligatoria ese local bueno y aquí tenemos la previsora compañeros esto vamos a culminar vamos a finalizar ya lo que fue el recorrido a la francisco solano compañeros en unidad ya les recorreremos o documentaremos lo que viene siendo la avenida casanova bueno como siempre no me queda más que invitarlos a que me sigan por tiktok a que se suscriban en mi canal en youtube alivio ver a youtube desde caracas venezuela compañeros otra avenida más hasta la próxima